Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal Diario de Suculentas aquí con un video nuevo siguiendo con el reto de las macetas recicladas Jardín Chavana me nominó, lo cual le estoy muy agradecida de igual, muchos canales lo dejaron abiertos para los que quisieran participar en este reto o en esta, no sé cómo se diga, bueno pero este es un reto en el cual mostrar las macetas recicladas que no tengan y pues bueno, este video se trata de mostrarles las macetas recicladas que tengo y son muchas personas los que han estado participando y bueno, pues aquí les voy a presentar mi video verdad, aquí tengo un este esta yo la adapté como pues maceta, yo le hice, le hice los orificios esta es una Echeverria Set Oliver la que tengo aquí, esta ya la tengo un año en esta maceta esta es una, esta es una taza, yo le hice el hoyo de drenaje y pues miren aquí, así como quedó aquí tengo otra maceta, esta era, esta igual yo la adapté, le hice yo el hoyo de drenaje y miren esta, esta suculenta, su floración, que hermosa está, aquí tengo otro, este igual es una taza aquí tengo mi pachifilium, aquí tengo este igual es muy bonito, miren esta y aquí tengo otra, que este es mi tazoncito favorito también, miren, aquí tengo la esta, esta Echeverria que está, no me ha crecido y esta es otra que tengo, esta es mi sirenita esta igual es una taza, yo le hice el hoyo de drenaje la adapté como, como mi maceta, miren, aquí tengo un sedum aquí tengo otro sed, otra Echeverria sed Oliver, aquí la tengo, esta es en donde es para el azúcar es para la cocina y bueno, miren, aquí está, está reciclada, aquí tengo otra, aquí tengo una crásula perforata, la tengo en esa, en ese traste y bueno, aquí está mi sirenita, aquí tengo el sedum, aquí está la taza, aquí está otra taza aquí tengo este, este, esto es este, este macetero por decirlo así esto comúnmente lo hacen aquí en las escuelas cuando termina el ciclo escolar la mayoría de estos, este, vienen a aparecer en la segunda esto los muchachos en la escuela, es un proyecto que ellos hacen y pues bueno, viene a parar en la segunda estas, estas macetitas miren, mi taza aquí tengo otro hoy aquí tengo mi, aquí tengo este que es el frutero, miren aquí sigue el frutero aquí está el frutero aquí tengo otro, este igual es una tacita de té aquí tengo otro frutero, aquí tengo otro frutero, aquí tengo otro frutero, aquí tengo esta garrita de oso variegado miren este igual yo lo adapté este es otro traste para la cocina igual aquí tengo esta garrita de oso variegado este viene siendo un florero, aquí tengo mi Ionium Zambas, miren que bonita esta aquí tengo otro, este es un que viene siendo, aquí tengo un aloe aristata, aquí tengo una jagotia, una aloe lace, no sé cómo se diga, aquí tengo una sempre vivo, esta la tengo en esta concha gigante, bueno no gigante verdad, pero este si es concha concha, este si es del mar, porque aquí ahorita venden de estos, pero ya son de cemento y no, este si es de natural natural, aquí tengo este trastecito, miren, se me hace muy curioso, aquí tengo el Sedum Clavatum, miren, este yo lo adapté, le hice su hoyo de drenaje, miren esta concha, que bonita está, bueno, aquí tengo esta otra jarra, aquí tengo esta Echeveria, esta Echeveria es una Echeveria coreana, así se llama, este es el nombre, miren, aquí tengo este traste, miren, aquí tengo mi Jaubortia fasciata, aquí tengo mi Ripsalis, aquí tengo una Faucaria felina, esta es una Faucaria felina, este ya tengo mucho tiempo en este traste, este trastecito, igual, salen de la cocina y se vienen para acá, bueno, este, aquí tengo este, aquí tengo este, Ionium, igual, miren, así es como están, y bueno, este es un, este es un corto video que les estoy haciendo para mostrarles mis macetas recicladas que tengo, estas son, estas son, miren, esta, pues bueno, espero que les haya, que les guste este video y, y bueno, eh, seguimos compartiendo más videos después, ah, muchas gracias por, por ver este video y, y espero les guste, igual así como, han dicho otros canales, ¿verdad?, queda abierto para los que quieran participar y mostrarles las, sus macetas recicladas, muchos tienen bastantes, ¿verdad?, yo pues tengo, de momento estas, tengo varias, pero, bueno, esto es lo que más, más está a la mano para, para mostrarles, y pues bueno, muchas gracias por ver este video, que tengan buenas tardes, y pues muchas bendiciones, bye. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.